Esta semana vamos a estar en Los Cabos, vamos a inaugurar una clínica del Issste en Los Cabos y vamos juntos, va la presidenta electa, la próxima presidenta constitucional, vamos a hacer una gira por el norte, vamos a Chihuahua, a Juárez, también a la inauguración de un hospital del Seguro, luego vamos a estar en Los Cabos, en la inauguración de este hospital del Issste, vamos a inaugurar el hospital de Culiacán y vamos a estar también en Tepic, en Nayarit, el fin de semana próximo. Vamos a hacer una evaluación de todo el plan Tepic, son muchas obras que se están llevando a cabo. Entonces, vamos a hacer este recorrido y la próxima semana, el próximo fin de semana, después de este, vamos a terminar ya de recorrer todos los estados, todas las entidades federativas con la presidenta electa, vamos a estar en Colima, en Michoacán, en Jalisco, en Nuevo León, básicamente, ya terminamos, desde que empezamos a hacer esta gira juntos, ya nada más nos quedan dos fines de semana. Gracias. 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 Gracias.